segundo bloque de tn tecno y lo dijimos antes creo que la primera vez que vamos a hablar de este protocolo de comunicación no hablamos 80 veces nunca lo mostramos bueno en las ferias así las ferias internacionales y pero acá en nuestro piso no tuvieron nunca que no había productos no están empezando a llegar ahora les vamos a hablar ustedes saben para comunicar un dispositivo electrónico con otros saben de bluetooth si lo saben todos de wifi de wifi también lo saben de lna nla eso lo conoce eso lo conocemos ahora van a empezar a ver que muchos aparatos de los nuevos tienen un cartelito una sigla que dice nfc o esta n que parece la de la cafetera no parece la cafetera la cafetera que auspicia a nuestro camarógrafo este nespresso es parecida parecida a la n parecida a la n el caso es que esto se llama nfc que significa near field communication que es comunicación por un campo cercano básicamente lo que hace es que cuando vos tocas dos dispositivos que tienen nfc se pueden generar cierta cantidad de instrucciones en el teléfono o en alguno de los dispositivos que quiere decir eso por ejemplo este huevito este parlantito ese huevito es un parlante son inalámbrico es un parlante son inalámbrico bluetooth si que además tiene nfc si yo no te quiero emparejar por bluetooth tengo que abrir bluetooth buscarlo emparejarlo si encontrar el huevito encontrar huevito bueno la música si lo que hace nfc es hacer todo eso junto con un solo toque con un toque entendés vamos a probarlo entonces está aprendido parlante con lo tenés prendido no yo tengo en mi teléfono tengo apagado bluetooth si entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a estar en más te voy a mostrar con algo de música también espérate dispara la música primero en tu teléfono claro bluetooth apagado y voy a tirar música acá a ver por ejemplo aquí en tu teléfono con el parlante del teléfono toco se va a conectar a cuando vos tocas abre los protocolos de comunicación hasta trae como una luz funciona bastante bien también mira acá tengo para bajar el volumen este protocolo sirve también para comunicarse entre teléfonos sirve para comunicarse entre teléfonos yo te quiero pasar una foto claro de tu celula el mío también estamos los dos con ahora previamente tenés que hacer un parejo de bluetooth tradicional la primera vez si la primera vez lo haces lo haces un emparejamiento este tradicional si no te va a abrir la posibilidad de que lo emparejes pero generalmente lo que haces es hacer un emparejamiento tradicional con bluetooth y después tocas para activarlo en este caso en el caso de este parlante en otros artículos y vamos a ver hacen otras cosas en este caso que es esta bochita que es el sony s r s b tv 5 el huevito es como el de un topi que suena como un topi te acorde a mi remera un topi que suena muy bien tiene nfc para eso además atiende llamadas cortadas hablas parlantito manas libres sirve como un parlantito manas libres con volumen tiene un este un puerto para un auxiliar podes enchufarle un auxiliar también y lo cargas con este cable micro usb está buena la bochita y sale 800 mangos otra opción de esto este también es de sony sony tiene como un tiene como una aplicación que es como una mejora del nfc nfc tienen que tener en cuenta que muchos de los teléfonos que ustedes tienen tienen nfc o sea que no está muy comunicado que hay nfc cuando vas a la parte del sistema van a ver que está en muchos lados y hubo varios teléfonos de la argentina que tenían tecnología nfc disponible pero que no estaba activa ahora sí no lo tienen todos me parece sí todo aparato fabricado en tierra del fuego de los que habituales que usamos acá tiene la función de habilitarlo estos son unos auriculares sony bueno pulenta pulenta también código mdr1 rbt no importa son muy power estos el precio te lo marca valen 2700 mangos auricular común inalámbrico que tiene por un lado características del aparato este en cuestión carga inalámbrica no tiene pila como tienen algunos tiene noise cancelling esto de que te clausura los sonidos alrededor tuyo no tiene una pila carga batería por usb y después tiene por supuesto manos libres de tocando acá puedes atender cortar pasar de temas subir y bajar volumen tiene los comandos allí tiene varias series de comandos por acá y snfc ok también en este caso está apareado también si yo tiro de acá música música o un llamado telefónico que esté tirando música acá no lo escuchó usted porque está dentro de un adentro de un auricular pero tiene el logo la n que te gusta si yo lo toco ya pasó ahora está sonando ahora pasaron ahí adentro lo puedes vincular ahí lo puedes poner o sacar pero atento ya les tiene el precio de esto no esto vale 2700 mangos vamos a que más nos divirtió de todos esto si los protocolos de comunicación la impresora en sí que también debe tener un código el g pocket foto pd 2 3 3 o el mazo de cartas que fíjate que tiene como un mazo de cartas la vimos en las vegas estaba ahí presentada nunca llegó a la argentina ni sabemos si va a llegar pero enloquecimos a nuestros amigos de angie queremos la impresora nfc queremos la impresora nfc hasta que nos consiguieron una para tenerla sale en españa sale 160 euros 160 euros una referencia como funciona una impresora de bolsillo claro bueno primero que nada funciona sin tinta si funciona con un papel que se llama zinc zinc con zeta que quiere decir zero ink cero tinta se pone acá el papel se abre esta puerta se pone aquí una resmita de hojas chiquititas que tiene 76 centímetros por 5 chiquititos y una vez que ponés la resma tenés que poner un papel especial que trae la resma también para que detecte la resma vos lo que haces es por ejemplo esas fotos hermosas que sacamos hoy nuestra reunión de producción donde está lejos con su casco y nosotros este lo que haces es buscar la foto con un software extra es más si vos apoyas cuando vos si no tenés instalado el software de la impresora que necesita su software especial ni bien lo apoyas la primera vez te abre solo el google play te abre solo el google play store para que vos descargues la aplicación una vez que la tenés descargada lo que haces es ir a esa aplicación elegir la foto que es esta que es la mejor la que está primero instalamos el instalas el programita primero instalas el software una vez que ya está el software instalado lo abrís vas a esta foto que es claramente la mejor en la que está este nuestro productor un modelo masculino gustavo babur y nuestro productor nerd absoluto gif este alejo zagalski y nosotros dos departiendo sobre cuestiones de producción y la ponés arriba de la impresora le decís enviar y empieza a imprimir mágicamente primero tiene el papelito de ese de abajo el del código y después salen finalmente esta copia para vos también foto ideal para la billetera fíjate que el tamaño es este foto de billetera es súper retro esta foto es tipo polar hoy no y claro tiene una onda polar hoy porque la polar hoy también la tinta estaba en la misma emulsión de la no había que meterlas en la oscuridad y sacudirlas a las polaroid originales pero es chiquitita como las fotos que usaban nuestros abuelos donde revelar era caro entonces revelar un blanco y negro chiquitito bueno tenemos nuestras igual te imprimis fotos de instagram así con esta con estas me gusta este papelito y queda recontra canchero en palermo te cansas de levantarme me trauma esto de que no tiene tinta la impresora de que el papel es el que carga los colores claro es como una pola debe ser esa es la tecnología ahora te la compraste en españa en europa o en eeuu te compraste una resma de papel después venía acá y el papel que conseguí lo que papete no sé en 12 hojitas 10 tenés que si vas a hacerte el canchero con una mina cuando le mostrás esto tenés que elegir muy bien a la mina antes de imprimirle una compraste varias resma viste pero es divertido me parece que es una utilización de nfc distinta y también hay impresoras grandes yo vi en naifa en berlín impresoras grandes con el mismo protocolo de impresora de chorro de tinta pasa que este con el protocolo nfc esto con jugó un montón de cosas el nfc más el juguete de bolsillo tecnología nfc por primera vez lo vimos en tres cosas distintas en auriculares sony en este caso auriculares importantes grandes si en una bochita en un parlantito externo en que también sirve como manos libres para hablar por teléfono y en este caso protocolo de transmisión inalámbrica de fotos para una impresora de bolsillo el chiche de nuestro comparativo de los acabas de ver en tn tecno ya venimos